Todo lo que estudiamos, todos los temas que tenemos, deben de una u otra forma ayudar a entender algo de nuestro presente. ¿Está claro? Algo de nuestro presente. Por eso que la historia es análisis. La historia es comprensión. Para que el análisis y la comprensión se dé, es importante saber fechas y datos. Si no todo quedaría en algo teórico, en algo no práctico, en el sentido de que solamente hablaríamos, hablaríamos, hablaríamos y no habría algo que demuestre lo que estamos hablando. Entonces, es importante. Pero la historia no es solamente edad y fecha, como se enseñaba hace 200 años. Y que desgraciadamente, hasta el día de hoy, algunas personas piensan, como profesores, que eso es historia. Fecha, dato, nombre, fecha, dato, nombre, fecha, dato, nombre. Y piensan que ser profesor de historia es saberse cuánto calzaba Napoleón. Cuando en realidad, pues, enseñar al alumno es enseñarle a explicarle. Ahora, aquí va toda esta introducción. A que la clase de hoy nos va a permitir entender las bases de la democracia actual. Porque en algún momento, creo que esa clase no la hice con ustedes, pero es muy probable, es probable que el profesor le haya comentado. La democracia nuestra no se basa, pues, en la democracia griega. Ya tenemos aportes de ellos, obvio, pero la democracia nuestra, como tal, se basa en la francesa. En la francesa y las bases de lo que Francia realizó se halla en la ilustración. ¿Ya? La ilustración, en teoría, es la responsable de que todos nosotros hoy estemos escuchando esta clase y yo la esté dictando. Porque la ilustración es la que pone, en teoría, la idea de que todos los seres humanos somos iguales. Entonces, como todos somos iguales, yo, nieto de campesinos, puedo estar dictando una clase. Si estuviéramos en el mundo y en la sociedad como la presentaba antes de la ilustración, yo debía ser campesino. Porque la forma de ascenso o de cambio no era aceptable en una sociedad pre-ilustración. Ahorita vamos a ver eso, Yadir. Eso también quiero explicarlo. Gracias, no te preocupes. Te lo voy a responder y lo voy a aclarar de dónde es la ilustración. ¿Me entienden? Entonces, esa es una. Dos, si no estuviera, no fuera por la ilustración y luego por la revolución francesa, que es la puesta en práctica de la ilustración, hoy día no estarían, pues, en el salón, no solamente nosotros, como les digo, sino cerrado a las chicas. Porque las mujeres, ya, las mujeres están educándose, o bueno, me retracto, retrocedo. Se han educado y están ahora en clase en una especie de repaso, gracias a que existe una palabrita que se llama igualdad. Y esa palabrita que es igualdad viene con los ilustrados. Si esa palabrita no existiera, obviamente la igualdad que el hombre reconoce en la mujer no existiría. Y la mujer tendría, pues, poca formación intelectual, casi nula, y se le vería, pues, más que nada como una persona de cuestiones domésticas y casi propiedad del hombre. ¿Me entiendes? Es eso. Sí, Juan. Entonces, se lo debemos a los ilustrados. Es más, el simple hecho de que ustedes decidan en casa, oye, papá, día de semana, mamá también, los dos están cansados de hacer trabajo presencial o remoto, ¿no? Y papá dice, ¿sabes qué? No quiero cocinar hoy día, ¿no? O mamá dice, no quiero, dependiendo de quién cocina en casa. Y ya sabes que vamos a comprarnos un delivery. Y están, ponte, ustedes son clásicos de familia nuclear, ¿no? Papá, mamá y hermano. En esta clásica, porque está desapareciendo. Y dicen, ya, ¿qué compramos? ¿Pollito? ¿No? O pizza. Y por ahí ya comienzan, ya, eh, comienzan los gritos, ya, votación. Le quieren pollo delante en la mano. Y papá levanta la mano. Pizza con su pancito al ajo, ¿no? Con su, tal vez, sus ravioles, su cosita ahí. ¿Quién quiere? Y los otros, mamá y hermano y hijos, levantan la mano, ¿no? Tres contra uno, mayoría banda. Papá, probablemente, como él ha dicho que él quiere comprar, él va a poner dinero. O sea, él tiene el poder económico. Él va a poner el dinero. Pero pide una votación. Donde todos tienen el mismo peso, la votación. Y al final, tres, mamá y dos hijos, decidieron que sea, ¿cómo se llama? Este, pizza. Mayoría gana. Mayoría gana. Eso que es tan, tan, tan común, tan cotidiano, ya, eso se lo debemos a ilustración. Porque eso es que es tan cotidiano, tan, tan familiar, tan doméstico, replícalo en una sociedad y eso es una votación. Para presidentes. Donde, no pasa aquí porque, porque, ¿cómo te sentirías tú si al final el papá dice eso? Soy a votación. Y dice, ya sabes qué, vas a apoyo. Pero papá, dijiste, no, 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 acá al final yo soy el papá, yo soy el que mando y yo pongo la plata. Ahora se ha visto. Eso es injusto. Así era el mundo antes de la ilustración. Solo que el papá era el rey. Y los hijos en el pueblo. Y no importara cuántos hijos sean. El papá ordenaba y mandaba. Que hasta ahora hay papás que hacen eso. Seamos sinceros, hay papás que hacen esa sala. A su madre, Danilo, tu papá sí decía para todos. Él es un... Nada, a todos. Me parece genial. ¿No? Entonces, ¿me entiendes? Entonces, vamos con el tema. Vamos a compartir pantalla. ¿Dónde estás? Aquí estás. Ni padre ni conoce de libro. Uy, ¿esto no es? Este es. Un burro aquí. Y aquí. Es un movimiento filosófico, literario y científico que se desarrolló en Europa y sus colonias a lo largo del siglo XVIII. El siglo de las luces. Primero, tiempo y espacio, ¿no? La ilustración nace en Europa, en Europa Occidental. Específicamente nace en Inglaterra durante el siglo XVIII. Voy a estar bastante, en esta clase en especial, voy a estar mucho entrando a tu chat, ¿ya? Yo te voy a decir cuándo para que tú puedas hacerme las preguntas porque vas a estar consciente de que lo voy a leer. No como en otras ocasiones que yo estaba más metido aquí en la PPT leyendo y explicando la PPT y tú, pues, dejabas tu pregunta para que al final de la clase lo leyeran. En este caso no, porque como habla mucho de conceptos y cosas así, y quiero que lo entiendas bien, porque de la comprensión de este tema viene la comprensión de varios temas más adelante. Voy a brincar bastante al chat para que ustedes puedan hacerme sus preguntas, si es que hay algo que no queda claro. Así que no te preocupes, si tienes alguna pregunta, si quieres la escribes ahorita, si no te la guardas hacia el momento que digas, chicos, voy al chat. Ya la sueltas. Primero, nace en Inglaterra. Es común el equívoco de quien nace en Francia. Y ahora te explico por qué. En primer lugar, nace en Inglaterra porque los primeros ilustrados están ahí. En segundo lugar, es porque Inglaterra tiene los elementos y las condiciones para que ahí naciera. No te dije nada, en realidad no te he dicho nada hasta ahorita. Te explico. En la Inglaterra del siglo XVII, no voy a entrar en muchos detalles porque esto lo voy a volver a hacer, pero lo voy a volver a hacer de manera más detenida para una clase específica que es la Revolución Industrial. Pero te voy adelantando un poquito. Entonces, en Inglaterra del siglo XVII, Inglaterra políticamente era distinta a las demás monarquías europeas de Occidente. O sea, distinta a España, Portugal, Francia, Prusia, etc. ¿En qué sentido? En el sentido que para el siglo XVII, lo común, por así decirlo, en Europa Occidental, eran monarquías de corte absolutista. O sea, reyes con poderes absolutos. Reyes que concentraban todos los poderes en ellos. No es raro que sea en el siglo XVII, donde un rey francés, tan será la potencia del siglo XVII, España lo fue en el siglo XVI, un rey francés en el siglo XVII llamado Luis XIV, él soltara una frase, frase que hasta el día de hoy nadie ha comprobado que lo dijera, pero siempre se le atribuye a él, la frase de el Estado soy yo. ¿Qué significaba eso? Para ti y para mí, el Estado lo conforman tres poderes. El poder legislativo, que es el poder que se encarga de dar leyes. El poder ejecutivo, que es el poder que se encarga de aplicar las leyes dadas por el poder legislativo. Y el poder judicial, que es el poder que se encarga de hacer cumplir las leyes aprobadas por el poder legislativo y aplicadas por el poder ejecutivo. No son los tres poderes. Luis XIV, el famoso rey sol, rey de Francia, él era los tres poderes. Él daba las leyes solito, él las aplicaba y él las hacía cumplir. Entonces, era lógico que él, si es que lo hizo, porque vuelvo a insistir, no hay una prueba clara de que lo haya hecho, era lógico que él pudiera decir el Estado soy yo. Mientras eso sucedía en Francia, ya en Francia, en Inglaterra, a unos kilómetros al norte, a unos cientos de kilómetros al norte, Inglaterra, tenía un rey que no podía decir eso. No solamente ello, en la misma época de Luis XIV, un rey intentó, así intentó, hizo el amague, el queco, la finca, de querer hacer algo parecido y lo decapitaron. Y más, sí, dateá. Solo por querer intentar, nada más, no salen de capitán. En cambio, en Francia, el tipo lo decía. Inglaterra manejaba una forma de gobierno que se conoce como monarquía constitucional. En este caso, lo primero que tienes es una constitución. Que en Inglaterra, la constitución es un conjunto de leyes desde el siglo XII. Entonces, Inglaterra tiene una constitución, pero a diferencia de las constituciones que tú y yo conocemos, no es un libro. No es un libro que ese artículo uno, no, no, ellos son un conjunto de leyes. Y nadie está por encima de esas leyes. Ni siquiera el rey. Eso es lo primero que tiene Inglaterra. Y lo segundo es que el rey tenía un parlamento y tiene hasta el día de un parlamento. El parlamento vendría a ser el poder legislativo. Entonces, el rey no tiene en él todos los poderes porque presenta un poder paralelo, el poder legislativo, el parlamento. Este parlamento lo componen dos cámaras. La Cámara de López, que es la castellanización de la palabra Lord, Señor, la Cámara de Señores, la Cámara de Nobles, y la Cámara de Comunes, que era la Cámara conformada por las personas más ricas de Inglaterra, que no eran nobles. En este caso, los burgueses ingleses, no es la Cámara de Comunes. Eso quiere decir que dentro del poder de Inglaterra estaban presentes los burgueses, la gente rica, pero que no eran nobles. O sea, la gente que formaba parte del pueblo, porque para la época, para la época, pueblo era toda persona que no fuera noble. Entonces, si en una sociedad la nobleza y la monarquía, en la cual la nobleza también la componen los sacerdotes que tienen cargos más importantes, papas, cardenales, obispos, la nobleza y la monarquía componen el 3% de una población, ponte de Inglaterra, Entonces, ellos son el 3%, el 97% restante es pueblo. Pero quiero que me entiendas desde esta parte. A diferencia de nosotros, que por lo general hoy, hoy, nosotros decimos pueblo a la gente pobre, económicamente hablando, en la Inglaterra del siglo XVII, en la Francia del siglo XVII, en la Europa del siglo XVII, pueblo no tenía que ver por el poder económico, pueblo tenía que ver por la condición social. Mientras que para nosotros hoy, el término pueblo está relacionado a lo económico, rico-pobre, en el siglo XVII europeo, pueblo está relacionado al origen. Naciste noble, tus padres son noble, tú no eres pueblo, tú eres noble. Tus padres tienen millones de millones. Tienen asegurados cinco generaciones. Tienen dinero hasta por las puras. Pero si ningún antepasado tuyo es noble, tú eres pueblo. Así tú tengas más dinero que el rey. Eso no importa, tú eres pueblo. Ahí espero que se entienda. Entonces, dentro del poder político inglés, en el siglo XVII, un siglo antes de la Ilustración, ya había la presencia de la gente rica, no noble, pueblo, burgueses, en el poder político. La importancia de tener poder político es que el poder político te permite impulsar leyes y normas que van a regir un país y al mismo tiempo te permite rechazar, bloquear leyes y normas que a tu entender como grupo pueden perjudicarte. Si yo soy un burgués y tengo una industria y un noble se le ocurre hacer una ley que le suba los impuestos a la industria, cosa que a la larga nos perjudican a todos, yo me opongo. Porque como formo parte del poder político, yo puedo hacerlo. Y voy a hacer lo que sea para oponerme. Buscando los votos, negociando, mira que te doy esto y lo otro. Eso siempre ha existido, chicos. Siempre ha existido. Las negociaciones, las que nos sentamos a conversar, eso siempre ha existido. Desde que hay política. Entonces, la importancia que tiene la burguesía en el poder político es muy grande. Porque el poder económico es cierto, te puede dar para comprar muchas cosas. Pero quiero que entiendan una cosa. Tener poder económico no basta. No basta. Poder político es lo importante. Los verdaderos burgueses, los verdaderos capitalistas, los verdaderos millonarios en este planeta, que son pocos, tienen una forma de pensar distinta a la del común de los mortales. ¿Por qué? Porque para ellos el dinero es un medio para tener poder. Y no para tener poder de comprarme un iPad, ¿no? No para tener poder para comprarme un Ferrari, un Lamborghini, para comprarme, pues, el, no sé, el penthouse en el edificio más caro de Dubai. O para comprarme un reloj de medio millón de dólares. No. No. No para eso sirve el dinero desde la concepción burguesa. El verdadero burgués. El que hace eso es el pobre. El pobre que tiene plata. Y que no sabe qué hacer con el dinero. Es como esos cachorritos que están encerrados todo el día en la casa y tú los sueltas y el cachorrito corre para todos lados. No sabe qué hacer con su libertad. Ese es lo que hace el pobre que tiene dinero. Ejemplo de ello, mira a los futbolistas. ¿Entendés? El verdadero hombre, el verdadero burgués, el que ha forjado dinero de la nada. Ese tipo sabe que el poder está en la política. Y que el poder económico te permite respaldar lo que más tarde hará con la política. Porque desde la política tú puedes impulsar leyes que suban impuestos a la competencia. Puedes impulsar leyes que cierren las importaciones protegiendo tu mercado y protegiendo tu industria. Y de esa manera tú vas a tener el mercado monopolizándolo. O puedes tú bloquear impuestos que te vayan a perjudicar a ti como industria. O puedes tú elevar normas en las cuales a ti te quitan impuestos. Y por lo tanto obtienes más poder, más ganancia. Puedes financiar presidentes o candidatos a la presidencia como el banco en crédito. ¿Me entiendes? Ese es poder. Ese es el real poder. Por eso que en eso se obsesionan los verdaderos millonarios y burgueses. En eso se obsesionan. No en tener relojes, no en tener autos. Eso se obsesionan los pobres. De criterio. Que tienen un poco de dinero. Un par de millones. Unos cientos de millones. Pero pobres de criterio. Entonces, acá tenemos burgueses en el poder político. Y estos burgueses en el poder político pueden dar leyes y normas. Pero es que tiene que ir con la ilustración. A eso voy. La ilustración, como verás en esta clase, nos cambia la forma de pensar. ¿Y cómo logras que ese cambio en la forma de pensar se dé? Porque tienes un poder político que lo respalda. En el caso inglés, los ingleses lo que hicieron fue buscar una mayor producción. Porque si estoy en el poder político, como te he explicado, necesito leyes que me permitan más producir más. Ganar más. Y la burguesía ganaba por el comercio. Y mientras más comercializaba, o sea, más vendía, más ganaba. El problema, en el siglo XVII, es que la producción era una producción artesanal. O sea, zapateros, carpinteros, sastres. Las herramientas que se utilizaban, objetos, tenían una limitación. La limitación era la energía que las movía. ¿Quién mueve una tijera? ¿Quién mueve un martillo? ¿Quién mueve un serrucho? Obviamente el humano. El humano se cansa. El humano duerme. El humano se estresa. El humano se distrae. Entonces, la productividad está asociada a la energía que es la humana. Si yo contrato más gente para que produzcan más, y al producir más, vendo más, y al vender más, gano más, tengo un problema. Mis costos se elevan, porque debo pagar más sueldos. No puedo volver a la esclavitud, donde tengo esclavos que trabajan en la industria, y los esclavos trabajan produciendo, produzco más, vendo más, gano más, pero no me preocupo por pagar salarios. Por ende, mi costo de producción no aumenta. El problema con tener esclavos en un mundo capitalista es uno bien simple. Al tener esclavos en un mundo capitalista, tengo una masa grande de seres humanos que no recibe pago. Y al no recibir pago, no tiene capacidad de consumo. Y al no tener capacidad de consumo, tengo un montón de personas que no son mercado. Y la idea, la idea del capitalismo es que todos consuman. Escuche bien, todos. Por eso que no es raro que cuando el capitalismo se desarrolla en el siglo XVIII y XIX, las corrientes hacia eliminar la esclavitud comiencen a tener más peso. Porque si elimino la esclavitud, ese ex esclavo, que ahora no lo es, va a recibir un sueldo. Me eleva el costo de producción, porque antes tenía producción en base a esclavos y ahora no los voy a tener a los esclavos. Pero las ganancias aumentan porque ahora ese esclavo va a comenzar a consumir. O sea, es una pequeña inversión para un futuro de ganancia. Por eso que se da la libertad de los esclavos en el siglo XIX. No porque la gente piense que todos somos iguales, racialmente hablando. Porque si fuera así, 100 años después no tendrías a Malcolm X o a Martin Luther King muriendo asesinados por defender los derechos de la gente afroamericana. O la gente nega en Estados Unidos. Entonces, esa es la importancia. ¿Y qué es lo que hacen los burgueses para poder desarrollar una mayor economía? Los burgueses comienzan a darse cuenta de que deben tener herramientas, pero que no estén limitadas por la fuerza humana, sino que tengan otra fuerza que les permita desarrollarse mejor, más rápido y más eficazmente. Lo cual hará mayor producción a menos tiempo y a menos costo. Entonces, para llegar a lo que tú ya ves, a lo que estoy diciendo, la revolución industrial. Tiene que haber un movimiento donde haya un desarrollo de la ciencia. Y esa va a ser la ilustración. La ilustración inglesa, como bien me pusieron por ahí, lo que busca es el desarrollo de la ciencia y la tecnología con el objetivo de una mayor producción, que a la larga se llamará revolución industrial. O sea, la revolución industrial es consecuencia de la revolución de la ilustración. Obvio. Obvio que es. En el caso francés es distinto. La burguesía francesa veía con envidia lo que los ingleses estaban logrando. Pero a diferencia de los ingleses, la francesa tenía una monarquía absoluta. Mira cómo es la seguidilla. Mira cómo es la secuencia. Tengo una monarquía constitucional en Inglaterra. Tengo burguesía formando parte del poder político inglés. Esta burguesía tiene una necesidad. Desarrollar más comercio y más ganancias. Impulsa creando la ilustración. Donde, yo te voy a explicar la ilustración, es un movimiento cultural donde se impone la razón. Este movimiento cultural genera la revolución industrial. Y la revolución industrial genera más producción en menos tiempo, con menos costo y mayor ganancia. Conclusión, obtienen lo que quería la burguesía. La burguesía francesa ve con envidia lo que ha hecho la inglesa. Y quiere lo mismo. La diferencia. El punto de partida de la francesa es distinta. Porque los franceses no tienen acceso al poder político. Porque la burguesía francesa tiene una monarquía absoluta. Donde el rey concentra todo el poder. Entonces, la burguesía francesa decía. ¿Qué pasa si yo invierto dinero en comprar máquinas? Y yo hago industria como ha hecho Inglaterra. ¿Quién me asegura que mañana el rey, que tiene todo el poder junto con sus nobles, que son sus consejeros, deciden elevar los impuestos? ¿Qué pasa si mañana deciden cobrarnos más? Eso va a elevar mis costos. Y al final no obtendré la ganancia. Pero yo no tengo ninguna seguridad de que el rey no lo vaya a hacer. Porque yo como burgués no tengo acceso al poder. Como si lo tuvo la burguesía inglesa. Entonces, lo primero que debo hacer yo, decía el francés, no es desarrollar una revolución industrial. Lo primero que debo hacer yo es acceder al poder político. Como los ingleses ya lo tenían en el siglo XVII. Y desde el poder yo, decía la burguesía francesa, podré, como los ingleses, establecer normas, leyes, que podían hacer mi industria. Y ahí recién podré desarrollar una revolución industrial. Entonces, el primer paso que los franceses debían hacer era acceder al poder político. Para continuar con lo que hicieron los ingleses. Para acceder al poder político, la ilustración francesa no podía ser una ilustración científica tecnológica. La ilustración francesa debe ser una ilustración que cuestione la forma de gobierno francés, el absolutismo, que cuestione la sociedad francesa, nacido para mandar y para obedecer, o sea, que cuestione el antiguo régimen. Por eso que la ilustración francesa es una ilustración más hacia el aspecto filosófico político. Por eso que la ilustración francesa y los franceses hablan mucho de igualdad, de libertad, de derechos. Porque con esas ideas destruyen esa estructura absolutista que tenía Francia. Y le va a permitir a la burguesía francesa acceder al poder. Y él es el poder desarrollar la revolución industrial. Entonces, ese es el objetivo. Que a la larga no lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Porque la idea era escribir libros, tratados, comenzar a discutir y que todo eso se establezca. Y como no se pudo de esa manera, se tuvo que hacer de otra. Y esa otra es la que veremos la próxima semana, que es la revolución francesa, de manera violenta. ¿Me entiendes? Entonces, cuando las colonias de Estados Unidos hasta nosotros nos queríamos independizar de nuestros reyes, ya sea rey de España, rey de Inglaterra o rey de Portugal, ¿qué ilustración vamos a tomar como ejemplo? ¿Qué ilustración va a servir de base a nuestra postura independentista contra los reyes europeos? La ilustración inglesa, que me habla de ciencia y tecnología, o la ilustración francesa, que cuestiona el poder del rey y cuestiona una sociedad donde te dividen entre nacidos para mandar y nacidos para obedecer. Obvio que la francesa, pues. Por eso es que los grandes precursores de la independencia americana, ¿no? No sé, desde Juan Pablo, Vizcardo y Guzmán, pasando por Francisco de Minas, hasta los del Congreso Constituyente, como Toribio Rodríguez de Mendoza, a Rousseau, que no nació en Francia, pero se le considera francés. Y es por ello que se estudia más la ilustración francesa como la haremos el día de hoy. Y ahí cae la idea de que la ilustración nace en Francia. Pero en realidad, la ilustración como movimiento intelectual nace en Inglaterra. Que se desarrolla para fines independentistas en Francia es otra cosa. Es otra cosa. ¿Está bien? ¿En qué? Ya te expliqué el origen. ¿En qué se basa la ilustración? Bueno, déjame ir a ver si es que han escrito algo. ¿Ya? ¿Cómo es esto? Aquí estoy. A ver. Vamos por acá. Aquí estamos. Sí, sería bueno, Juan. Eso lo intentamos a las buenas. Movimiento, tendencia. No siempre, ¿ah? No siempre, Ángel. No siempre movimientos tendencia. El capitalismo, Andrea. ¿El dinero no da felicidad? No sé si sigues a la filósofa Sheila Rojas que decía que prefería llorar en Dubái que en Pamplona, en Puente. Puede ser, ¿no? Pero si fuera así, entonces no habrían tantos millonarios suicidándose. ¿Sabes lo que da felicidad? La tranquilidad. Eso es la felicidad. La tranquilidad. Si eres tranquilo en la punta de un cerro pobre o eres tranquilo en la punta de un cerro rico, genial. Si eres tranquilo con la billetera vacía o con la billetera llena, genial. La tranquilidad. Y la tranquilidad te lo da el que seas coherente con lo que hagas sin lastimar a otras personas. Y obviamente sin dejar de que te lastime. Simple. Otras cosas. Acá dice José, ¿entonces qué soy? Bueno, José, si tú no sabes estamos complicados. Bueno, nosotros. Sí, bueno, los estados es cierto. Exacto. Dinero, poder. Depende. Sí, me gustarán al pueblo, si es cierto. A los pobres. Exacto. Eso vamos allá de ahorita. A ver. La ilustración se caracteriza por el uso de la razón. El uso de la razón. El uso de la razón. lo que implica es que toda persona debe sustentar como una idea real, como una verdad, aquello que ha demostrado o aquello que está demostrado y comprobado. Es como una verdad. ¿Se entiende? Esto tiene que ser aceptado como una verdad. O sea, la Tierra es esfera. Achatae los polos como quieras. Pero es una verdad demostrada. Es una verdad comprobada. Es una verdad. No hay cuestionamiento en ese punto. Porque la ciencia lo ha demostrado. Y el abuelo dice no, profe, que la NASA hizo eso, que es mentira. ¿De qué NASA había en Grecia? Si a los griegos de la época de Sócrates lo decían. Que había NASA en Grecia. Estados Unidos había nacido más o menos dos mil años antes de la conquista o de la llegada a América. O sea, no tiene lógica. ¿Entiendes? Pero hay gente que dice ¿Usted cómo sabe? ¿Usted cómo sabe? Mira, cuando yo escucho gente que me dice ¿Usted cómo sabe? ¿Usted cómo sabe? De una verdad demostrada científicamente no me tomo la molestia de responderle. No me tomo la molestia. Porque esa persona ha tomado libremente la decisión de ser ignorante. Y él es libre de serlo. Es simple. Es libre de serlo. Tiene el derecho a serlo. Lo que no tiene es el deber de obligarme a sufrir su ignorancia. Es algo que también voy a hablar antes de un rato. Derecho y deber. Pero vuelvo al punto. La ilustración te dice que todo conocimiento tiene que ser demostrable, verificable, comprobable. Los ilustrados te decían algo muy simple. Tú no puedes opinar de algo que no has investigado. Tú no puedes opinar de algo que no tienes pruebas. En una discusión tú lo que tienes es que primero preocuparte en que tu argumento tenga un razonamiento y una coherencia lógica. Ah, entonces ve. Y luego y luego que aquel razonamiento que hayas llegado y que hayas expuesto tenga bases en el sentido de que tenga demostración y comprobación. O sea, que te estés basando en algo que ha sido aceptado y que ha sido experimentado o ha sido comprobado. No en algo que tú crees. Y si vas a decir algo que tú crees tendrías que comenzar con la frase yo pienso, yo creo en base a esto o yo creo porque es mi sentir. ¿Se entiende? Pero yo no puedo ir diciendo las cosas son así ¿por qué? Porque en mi casa lo son. Porque en mi casa no es una buena muestra de todo el planeta. Profe, pero yo lo he visto. Sí, pero los científicos no se basan en la observación. Se basan en la observación bajo un método científico. No son la observación. Porque si solamente fuera la observación seguiríamos creyendo pues que la carne putrefacta genera gusanos cuando no es así. La carne putrefacta no genera gusanos. Los insectos son los que generan los gusanos que se posan en la carne putrefacta. La carne podrida es putrefacta. Pero la observación me daría esa falsa percepción. Pero un método científico no. Lo que sucede es que en este mundo en este planeta menos del 3% de las personas buscan que lo que opinan lo que hablan lo que razonan tengan base científica. Porque para ser sinceros más del 50% de lo que sabemos o conocemos no tenemos forma de demostrarlo ni de comprobarlo. Solo nos basamos en algo. que todos lo saben así es siempre como si el conocimiento fuera democrático. Como si el conocimiento y la sabiduría o el conocimiento en sí naciera con nosotros. Y no costara. Y cuesta tiempo. Entonces contra eso luchan los ilustrados. Profe, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Antes de ilustración el ser humano tecnológicamente no varía mucho. Los últimos 6.000 años antes de ilustración el ser humano se movía en carreta. Con la ilustración olvídate. Pasamos de carreta a ferrocarril de ferrocarril a auto de auto a autos superveloces aviones aviones que solo pueden llevar una persona en la primera guerra mundial aviones que pueden llevar una tonelada de peso en la segunda guerra mundial que es la bomba atómica salimos del espacio en la que hay 50 mira 50 años después del primer avión ya salimos del espacio el satélite Sputnik de los rusos la primera de ser vivo que es la perrita laiga de los rusos Yuri Gagarin el primer astronauta ruso o primer astronauta en realidad de la historia Valentina Treshkova la primera mujer que sale del espacio y los gringos que siguieron picones colocaron un hombre en la luna que no sé para qué lo colocaron y ahí tiene Sandy Lamson en la Ekel 90 colocamos un satélite que fue a Venus y en el 2000 colocamos el robot Curiosity colocamos como raza no como nosotros como peruanos y dentro de 15 años van a mandar una misión tripulada a Marte humanos o sea ven el avance ¿no? no no Juan ni el revés es Lien ahora si vas a juntar ahí Juan me ha hecho un ejemplo de cómo es cuando no utiliza la razón ¿te das cuenta? gracias Juan me ayudaste para explicar esa parte ¿no? ahí está pues es un clave ejemplo de que es 3% nada más de la raza humana ¿te han puesto que al menos de uno de ustedes creen todavía que hiciste entuentes? y hay gente que dice sí profe ¿usted cómo se explica que yo aparecí con zapatos a los 3 meses de nacidos y mi mamá no me puso zapatos y aparecí abajo en mi cama tu mamá te dejó muy a la orilla y te chorreaste profe y los zapatos tu mamá te los puso y no se acordó y después que hay una madre que te está escuchando ahorita la conversa me dice tu profesor talán de estupideces que se haya creído yo no era una madre sí lo sé señora yo adoro a mi madre pero las madres no son una raza especial son seres humanos y con seres humanos es muy probable que en los 3 primeros meses duerman 4 horas al día y nunca de corrido en especial las madres que han de lactar que son más del 90% 4 veces al día nunca de corrido teniendo que cuidar a un ser humano créeme que el estrés es muy fuerte si nosotros estresados nada más tú adolescente y yo hombre a veces hemos salido a la calle y no nos acordamos si la puerta la cerramos o no la cerramos si le metimos llave o no le metimos llave o si cerramos la hornilla de la candela si la apagamos o no y algunos excesivos como tu profesor se regresan tres cuadras después para ver si cerró la puerta o si realmente apagó la cocina porque en su registro de memoria no se acuerda pero si lo apagó y si lo cerró por imagínate una madre que tiene tres horas a cuatro horas de sueño al día encima con hijos mayores que le están hinchando la paciencia y con un esposo que a veces ni lo ayuda ¿crees que se va a poder se acordar cuando está en piloto automático si le puso o no le puso los zapatos al niño? ah no pero es mucho más lógico y racional pensar que un ser sobrenatural ¿no? cruzó el espacio-tiempo rompiendo la física cuántica y utilizó todo ese poder que tiene ¿sabes para qué? no para conquistar el mundo no no para ponerle zapatos a un niño y bajarlo de la cuna eso es mucho más lógico ¿me entiendes? por lo que te digo más del 50% lo que sabemos no lo podemos demostrar pero lo sabemos ¿por qué? porque todos lo saben ahí sí nos basamos en la mayoría todos lo saben oh ya pues muchachos hace 800 años todos sabían que la tierra de la plana estaban equivocados hace 400 años todos sabían que la tierra es el centro del universo y estaban equivocados hace 3 minutos todos sabían que había duendes y estaban equivocados simple y llanamente utilizando la lógica eso es lo que buscan los ilustrados y eso le genera a ellos un gran uso de la razón uso de la razón esa es la idea usar la razón vamos a ver un poquito este esquema que está acá ¿ya? perdón aquí dice ¿no? nace en Europa el siglo XVIII ¿por qué le dicen el siglo de las luces? porque para ellos las luces el conocimiento es como la luz ellos decían así en el conocimiento el conocimiento demostrable obviamente el conocimiento que es así es demostrable el conocimiento es la luz que ilumina en esta oscuridad de ignorancia y es cierto es cierto ¿entiendes? el conocimiento es la luz que ilumina pero ojo el conocimiento no de memes el conocimiento no de un artículo que encontré en internet el conocimiento demostrado es decir que si yo encuentro un dato en un libro en un artículo de internet y yo quiero traerlo en clase yo tengo la obligación y voy a meter esta palabrita el deber como tu profesor de tener que buscar en varios artículos y en varios libros si el dato que hay está demostrado y está aceptado porque puede ser de que el dato que hay en facebook que es muy interesante y muy provocador busco en internet y otro otro intelectual dice no pero es que ese dato no tiene ni pies sigo buscando y más intelectuales esto es equivocado tuvo prueba entonces me doy cuenta que aquel dato provocador interesante revelador cuestionador revolucionario todos los demás le ando con duro y me están demostrando porque no tiene sentido entonces digo mejor ese dato no lo llevo a clase porque no aporta porque mi deber es ese ¿me entiendes? entonces eso es lo que buscan los ilustrados que el conocimiento sea demostrado no decir lo primero que lees no repetir lo primero que dices porque mucha gente tiene conocimientos que son eslogan propaganda entonces los ilustrados exigen eso reclaman eso un ejemplo clásico tú dices que a mí me ha pasado esto tú dices esto exacto tú dices esto un ejemplo que yo le he dicho en algunas ocasiones ahorita no va al debate pero he dicho en algunas ocasiones yo no estoy a favor esa es mi opinión es mi opinión yo no estoy a favor con el aborto con que legalicen el aborto no estoy a favor ahora hay abortos que son clínicos que es porque el niño va a morir y de todos modos por alguna ufosación va a morir o pone en peligro la vida de la madre entonces sí pero yo no estoy a favor del aborto clínico y te apuesto que al menos una persona te dice ¿y qué pasa con las violadas? esa es clásica respuesta de las personas que o están a favor y nunca razonaron por qué lo están y están repitiendo un cliché un argumento un guión ¿y qué pasa con las violadas profesor? ya imagínate que este salón que son 83 personas ¿está bien? a mí a mí a mí ¿ya? a mí sufrió un trauma con el color plomo y lo que yo veo acá es plomo entonces yo no quiero que haya plomo y quiero que toda pitahoras cambie el sistema operativo porque yo veo en el tim el plomo además ni siquiera es un trauma simplemente es un gusto porque trauma puede ser es un gusto o sea a mí no me gusta el plomo o sea es que quítenlo yo puedo vivir viendo el plomo pero no quiero que lo quite tú dices ya pero profe no es más fácil que usted se acostumbre a que o sea no vamos a hacer todo un cambio porque usted no puede ahora las personas que han sufrido una agresión sexual obviamente que merecen todo nuestro apoyo y el miserable que le hizo eso o la miserable porque no solamente violan hombres también mujeres o la miserable que le hizo eso a esta persona en este caso mujer no merece toda nuestra desaprobación y que le caiga todo el peso de la ley pero del 100% de mujeres que sufren esa desgracia ¿cuántas quedan embarazadas? la mitad genial de esa mitad ¿cuántas deciden abortar? el 99% perfecto de los abortos al año que hay en este país ¿cuántos son de mujeres que han sido violadas? ni siquiera el 20% ni siquiera el 20% creo que llega al 8% yo voy a dar una ley para que el 92% que no pasó por eso pueda matar a un ser humano y que se escude en la desgracia de un 8% no no es un tema delicado es un tema real y estadística una cosa es lo que tú sientes otra cosa es lo que dice la ciencia y la estadística ahora se le puede dar por violación ese es otro tema pero yo no estoy yéndome a la gente que tiene violación o que ha sufrido esa desgracia yo me estoy yendo a la gente que no lo sufrió yo me estoy yendo a la gente que no lo sufrió y que coge como escudo a la gente que sufrió esa desgracia y no estoy hablando de un país donde la religión católica a la cual tanto culpan haya prohibido la venta de preservativos o de profilácticos en cualquier farmacia se encuentra y no estoy hablando de un país donde no hay acceso al conocimiento alturado científico y educado cuando puedes entrar en internet hay hasta app para eso y la responsabilidad de uno va a significar la muerte de un ser humano que solamente porque dicen que no tiene sentimientos y no se terminó formar hay que matarlo otros me siguen argumentos nazis que me dicen no profe pero si una persona no tiene condiciones económicas mejor que aborto de niño hay que matar al pobre antes que nazca ahora que somos Hegel perdón que somos Hitler Himmler que somos algunos me pueden estar diciendo profe está usted totalmente equivocado ya chévere te acabo de armar un argumento lógico y racional con pruebas refútalo con pruebas no lo refutes como sientes que debe ser no te dejes llegar por sentimientos o emociones no te dejes llevar por decir profe yo siento que usted está equivocado no, no digas que siento demuéstramelo y si me lo demuestras yo lo acepto eso es la ilustración es el ejemplo que acabo de hacerte eso es ilustración no dejarte llevar por lo que yo siento es por lo que está demostrado en ningún momento le he faltado el respeto si es que has entendido lo que he dicho a las pobres víctimas de violación en ningún momento pero no voy a seguir un discurso que a todos le agrade solo porque es un discurso que se ha vendido y que no ha sido muy bien razonado entonces ¿para qué hago la clase de hoy día? ¿me entiendes? esta clase está grabada así que no hay ningún problema si algunos no me entendió dicen no, que profesor está hablando mal que profesor está diciendo que las violadas no, no, no está mi clase grabada y la pueden volver a escuchar y en ningún momento he dicho nada en contra de las personas que han sufrido esa desgracia al contrario pero no hay que seguir eslogan argumentos armados eso decían los ilustrados razónalo decía el ilustrado lo que pasa que eso cuesta es más fácil seguir lo que otro dice acá como te das cuenta dice que es un movimiento cultural nacido en Francia desarrollado en Francia no dice nacido desarrollado en Francia ¿por qué? porque se va a este punto que te he comentado las bases de la ilustración son el racionalismo el liberalismo y el empirismo René Descartes decía todo tiene que estar sujeto a duda todo todo tiene que ser dudable todo entonces yo puedo dudar hasta de lo que mis sentidos me transmiten ¿por qué? porque antes la gente también tenía sus sentidos y tenía percepciones equivocadas profe el limpio el limpio la gente le veía la tierra plana porque yo veo la tierra plana y la gente pensó que la tierra era plana entonces mi sentido de la visión me jugó una mala pasada es simple entonces René Descartes decía que hay que dudar de todo hasta de los sentidos entonces hay que dudar hasta de la presencia humana porque los sentidos me dan la presencia humana o sea yo sé que ustedes existen porque los escucho los leo pero si mi sentido me jugó una mala pasada y si dudo de los seres humanos puedo dudar también del mundo ya que el mundo lo conozco en relación a los sentidos y si dudo del humano y dudo del mundo entonces puedo dudar de Dios porque Dios existe porque Dios existe según lo que decía Tomás Moro porque hay existencia y la existencia debe tener un inicio y ese inicio era Dios pero si voy a cuestionar la existencia entonces el creador de esa existencia también debe ser cuestionado entonces Descartes cuestiona la existencia del hombre la existencia del mundo y la existencia de Dios hasta que Descartes dijo sólo existe una cosa de la cual jamás podré cuestionar y esa es la duda la duda es de lo único que no puedo dudar la duda es indudable porque no puedo dudar de que estoy dudando y como la duda es indudable ¿ya? como la duda es indudable entonces la duda existe y como la duda existe la persona que está dudando también existe porque es imposible de que exista la duda el pensamiento sin que exista el que lo piense por lo tanto cogito ergo sum pienso dudo lo existo lo indudable de mi pensamiento y de mi duda es indudable de mi existencia y si es indudable de mi existencia es indudable la existencia de los demás porque todos dudan y si es indudable la existencia humana también es indudable la existencia del mundo ¿por qué? porque el ser humano tiene que estar en un lugar y es el mundo y si el hombre existe y el mundo existe la existencia existe aunque suene redundante y si existe la existencia por lo tanto existe el creador Dios existe esa es la comprobación de Ernest Carter de la existencia del hombre la existencia del mundo la existencia de Dios padre de la filosofía moderna características amor a la naturaleza los ilustrados amaban la naturaleza porque hallaban la naturaleza no solamente en las plantitas y sobre los animales sino en todo leyes, reglas, normas y esta vez no se la estaban pues achacando a un conocimiento a una sabiduría supraterrenal como el Dios como sería Dios sino se lo estaban achacando pues a leyes que la naturaleza tenía ¿no? fe en la razón humana claro tenemos fe en que el ser humano por ser un ser racional no solamente se que llevar por sus sentimientos egoístas sino también por la cuestión racional ¿no? esta fe en la razón humana te daba la idea de felicidad entonces otra característica de los ilustrados es que se puede alcanzar la felicidad ¿ya? alcanzar la felicidad ¿cómo es eso? si este uy ¿qué hice? acá estoy me chuté me chuté a ver todo menos tardado se puede pagar un delito con otro delito ah ese sí lo escuchaba ese José José dice no se puede pagar un delito con otro delito ese es este un argumento que utilizó un abogado acerca de no se puede este abogado lo utilizaba para también negar el aborto en caso de violación ¿no? sí sí ya dirá el racionalismo sí es este se desarrolla en Francia vamos con esto ¿no? vamos con esto este ¿se puede alcanzar la felicidad? sí una de las cosas que también los ilustrados tienen como característica es la búsqueda de la felicidad sé que es una película triste pero es verdad y en mi opinión la felicidad es mi opinión la felicidad se puede alcanzar en la raza humana si es que hay una cosita que se llama respeto y acá viene lo que te explicaba al inicio la idea de derechos y deberes estamos acostumbrados a solamente reclamar derechos 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 y nos damos cuenta que el derecho es una cara de una moneda que obviamente tiene dos caras y la otra cara es el deber y nuestros deberes ¿dónde están? si estamos en guerra y yo paso hambre porque estamos en guerra estamos siendo casi invadidos y yo paso hambre y veo que mi hija pasa hambre este y tengo información vital acerca de un ataque de mi país y viene un soldado un oficial del otro país del país enemigo el país invasor y me dice ¿sabes qué? te vamos a pagar para que tú y tu hija puedan comer y tengan una vida próspera pero sabemos que tú tienes información vital acerca de un ataque y yo le doy la información porque yo tengo derecho a la vida y mi hija también y el país enemigo tiene la información y ataca a mi país y lo conquista ¿me entiendes? al final mi país logra después de mucho tiempo liberarse y se entienden que fui yo envían a juicio y cuando ven mi caso yo he traicionado a la patria y por traición a la patria ¿cuál es la pena? la muerte ¿me entiendes? la muerte profesor pero usted tenía derecho a vivir y su hija también sí pero mi derecho a vivir o a tener comida no puede estar por encima de mi deber con mis ciudadanos y mi deber con los miedad compatriotas era que yo al vender la información no morí yo ya pero cuántas familias murieron producto del ataque del enemigo cuántos soldados murieron que también eran padres cuántos hijos murieron por eso que en época de guerra la pena de muerte por traición a la patria es aceptada porque el derecho de uno se impone sobre varios yo tengo derecho a salir a la calle y respirar aire puro sí y lo hago cuando subo al azote de mi casa pero cuando salgo a la calle tengo el deber de cuidar a los demás y tengo el deber de cuidar a mi familia por lo tanto me pongo una mascarilla es así de simple mucha gente reclama derecho derecho derechos y deberes ¿y deberes? ¿dónde están los deberes? no nos han diseñado los deberes somos una generación que reclama derechos pero como locos y nuestro deber ¿dónde están? los ilustrados decían eso la felicidad se puede encontrar si respetáramos los deberes te lo pongo simple muy sencillo señoritas no sé si ustedes están de acuerdo conmigo y si no lo están por favor pueden colocarlo ahí muy simple señoritas ustedes tendrían muchos menos problemas señoritas muchos menos problemas si es que los hombres reconociéramos el deber de respetarte y cuando estés en la calle no te molestáramos ni te molestáramos como en general por hombres no quiere decir que yo lo haga tampoco creo que los chicos ¿no? pero las señoritas las niñas salen a la calle y cuando ven a dos tipos juntos o a un solo hombre junto en la vereda ya le entra un miedo o una frustración o lo que sea porque es muy probable que ese tipo la vaya a mirar de manera no decente o no correcta para ser más exactos o la vaya a molestar o le vaya a decir algún improperio simplemente porque ese hombre no respeta a esa mujer el deber de respetar y yo creo que chicas no sé si ustedes pueden escribirme algo creo que muchas de ustedes tendrían muchos problemas resueltos si es que la gente los hombres en este caso las respetáramos claro ah no pues creo que por acá Juan ha hecho un comentario ¿no? Juan dice profe pero algunas mujeres piensan que todos sus problemas desaparecerían si los hombres desaparecen ¿qué piensan? obviamente que ante un argumento que no es tuyo Juan sino que tú me estás trasladando un argumento obvio un argumento tan poco falta de razonamiento sin pies y cabeza que solamente están utilizando frustraciones y odios no tiene sentido no tiene sentido obviamente que yo sé que no es tu pensamiento si no estás trasladando nos estás trayendo para poder enriquecer el debate no tiene sentido ¿te das cuenta como los ilustrados tenían razón? ¿cuál sería la razón de los ilustrados? de que si hay respeto si podemos ser felices ¿lo entiendes? obviamente que habrán otros problemas pero el respeto en este caso tomé ese ejemplo yo puedo salir a la calle tranquilamente recién una llamada si otro tipo te respetara otra mujer te respetara y no te robara porque respeta tu propiedad privada o que alguien no te mienta ¿qué felices seríamos si los políticos no robaran o no mentieran? solo porque tienen el deber de no hacerlo y respetan ese deber respeto simple y sencillo entonces si podemos ser felices pero nos gana nuestra flojera nos gana nuestro egoísmo nos gana nuestra vanidad nos gana nuestro no sé pero si podemos hacerlo ¿me entiendes? si podemos hacerlo ¿ya? a ver ¿qué más se por aquí? igual de libertad si deísmo ah el deísmo jóvenes es cuando tú eres crees en la existencia de un ser superior ¿ya? y este ser superior es el responsable de la creación del mundo pero tú no crees que sea Dios tú crees que es cualquier otro ser no Dios ¿ya? es así es el deísmo aquí está lo que te dije al inicio ¿no? lo que luchan los franceses contra el antiguo régimen esto es el antiguo régimen aquí está también lo que hablé al inicio de la clase así que no lo estoy pasando rápido porque si no esto yo lo hablé ¿no? la ilustración se pone en el antiguo régimen que es una sociedad mental nacida para mandar y para obedecer y un absolutismo y ellos proponen una libertad igualdad y proponen división de poderes otra vez espíritu crítico que es lo que hemos estado haciendo toda la clase espíritu crítico esta clase es una clase que aunque te parezca mentira es muy práctica en el sentido práctica en historia imagínate práctica claro porque lo podemos llevar a algo que en el presente fe en la razón y el progreso la busca y la felicidad que ya te dije y la educación claro la única forma de cambiar toda esta forma de pensar es educación ¿no? y tiene que ser la educación tiene que ser universal decían ellos ¿cómo que la educación profesora? claro una persona no nace machista lo hace machista ¿me entiendes? es así una persona no nace racista la hacen racista entonces si educáramos a las personas de maneras distintas sería mucho más fácil ¿no? creo que por acá también hablaba algo de una moral laica la moral laica es cuando la moral no está atada a una religión a mí una vez me dijeron que por qué no bautizar a mi hija y yo le expliqué que esa decisión la tomamos con su mamá y que no la bautizamos porque creemos que ella debe tener una edad suficiente para poder ella decidir qué religión quiere ser si es que quiere ser de buena religión y que no ella, su madre o yo le impongamos una religión solamente por tener que bautizarle porque toda la familia nos pide que tiene que ser bautizada no me parece yo le digo ¿por qué el duende va a venir? no tiene lógica y por último es mi hija siglo XXI no viene duende viene Shinigami listo se acabó ¿no? y acabo de ser una estúpida ¿no? y este que ella lo decida y que no es necesario estar bautizada para creer en Dios ¿me entiendes? y un amigo me dice ¿y por qué? ¿y cómo vas a enseñarle valores espirituales? le digo ¿qué es un valor espiritual? no mentir no robar esos son valores le digo sí pero no tiene nada que ver con con la religión o sea le digo tú eres creyente y yo no soy creyente y yo no creo desde los 15 años respeto mucho a los creyentes es más mis mejores amigos son creyentes no me llevo bien con los ateos ¿ya? porque muchos ateos no razonan se pasan peleando contra Dios supuestamente no existe y se paran peleando contra Él no entiendo cómo te peleas contra alguien que dice que no existe me parece una estupidez ¿ya? piden respeto y piden que la iglesia se queme no tiene sentido y yo le digo pero el que tú te vayas ahorita al baño y dejes tu mochila no quiere decir porque yo no tengo miedo a un Dios voy a robarte la mochila no o sea yo no te robo no porque tengas miedo a un castigo yo no te robo porque tienes tú el derecho a tu propiedad privada ¿me entiendes? entonces yo a mi hija con su mamá la formamos bajo los valores de que si ella miente no le mientas a tu mamá porque no merece ser mentida a ti no te gustaría que te mientan no le mientas a tu mamá no hagas lo que no te gustaría que te hagan a ti pero no voy diciéndole no le mientas porque papá lindo llora ¿no? porque habrá un diluvio porque no sé te quedará algo malo cuando se habla de que te has enamorado un reguetonero o sea un castigo horrible no, no le voy a decir eso porque yo no quiero que ella vaya por el mundo haciendo las cosas por temor por miedo no quiero que ella que entienda que converse porque lo que yo hago en clase y lo que yo digo en clase tengo que llevarlo a mi vida yo no puedo estudiar una carrera y esa carrera dejarlo solamente para mi trabajo y después de mi vida hacer todo lo opuesto a lo que aprendí en la carrera no tiene sentido tienes que tratar de aplicarlo voy a cometer errores ahorita y lo he cometido tienes que tratar de hacerlo muy buena muy buena la frase de tu papá pero tienes que explicarle las cosas a los niños por eso es que para ellos también la educación es muy importante ¿para quién? para los ilustrados es muy importante la educación sumamente importante y esa fue la pregunta ¿no? la educación tiene que ser para todos ¿ya? y la moral ¿qué es esa? acá están los filósofos Voltier que decía budocrítico el cartas filosóficas inglesas respetaba mucho a los ingleses Voltier decía yo puedo odiar tu opinión pero estoy dispuesto a morir defendiendo lo que opinas pero ojo no toda opinión es respetada eso sí la tengo clarísima ¿ya? no toda opinión debe ser respetada ¿por qué? porque ese es otro cliché ese es otro cliché ¿no? el cliché que dicen si no compartes respeta ¿no? te han mentido o sea que si viene acá un idiota y me comienza a hablar que los nazis estaban bien que bueno los judíos que porque no comparto su opinión debo respetarla no no estoy equivocado yo tengo derecho a opinar pero mi opinión no puede ofender a nadie perdón no puede generar odios ni generar violencia eso sí es simple yo no puedo respetar lo que más arriba nos propuso bueno nos propuso no sino lo que nos trajo como ejemplo creo que Juan sobre algunos casos no de él obviamente no era su opinión Juan decía profe que opina de esto que algunas personas dicen donde hay personas hombres y mujeres principalmente mujeres algunas muy pocas confundidas en la vida que piensan pues que el hombre es un enemigo y que todos somos violadores en potencia entonces yo no puedo respetar eso porque no hay el mínimo de razonamiento ahí ahora ¿qué significa no respetar? no significa maltratarlas pegables simplemente y todo mi tiempo de 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 respetar esa postura en el sentido de que no le tomo tiempo ni discutir con eso porque no toda postura se respeta se respeta la postura pensada argumentada y demostrada que no genere ni odios ni violencia eso se respeta así yo no estoy de acuerdo con tu postura pero una postura que genera odio y violencia yo no puedo estar de acuerdo no si lo sé Juan sé que sé que tú lo trajiste no te preocupes Juan al contrario sé que tú lo trajiste para poder enriquecer la clase y el debate sé que no es tu opinión ¿no? ah no realmente eso no es feminismo lo que dice Eileen es muy cierto feminismo es la mujer que trabaja que lucha ¿no? no es la mujer que se pone pues a a hacer cosas eso no es feminismo eso es cualquier cosa menos feminismo y eso para mí es como machismo al revés Montesquieu que defiende la división de poderes ¿no? él dice que los poderes están divididos como Inglaterra ya te expliqué y Rousseau Rousseau que decía que en su contrato social Rousseau decía que los seres humanos tenemos derechos inalienables o sea derechos con los cuales hemos nacido y Rousseau decía el hombre nace bueno cuando le dice que el hombre nace bueno se está refiriendo primero a que la raza humana nació buena o sea sin prejuicios sin odios pero que el momento que fuimos conformando la sociedad que fuimos cada vez más comenzamos a generar ciertas envidias ciertos rencores ciertos egoísmos que hizo que la coexistencia entre varios seres humanos sea insostenible y es ahí donde el ser humano crea el Estado el Estado es un conjunto de personas sabias escucha bien sabias que tienen el objetivo de gobernar siempre pensando en el bien de todos porque todos no somos capaces de autolimitarnos o de bloquear nuestros excesivos derechos en el sentido de que mi derecho termina donde comienza el tuyo pero como yo no soy capaz no soy capaz de aceptar eso yo a veces me excedo y pongo mi música alto volumen un miércoles en la noche ¿por qué? porque yo me siento mal me siento deprimido y tengo el derecho a relajarme sí, pero le estoy fregando la vida a todos los que al día siguiente tienen que despertarse a trabajar pero no me importa entonces mi egoísmo está generando que yo perjudique a otros es en ese momento donde tenemos una autoridad serenazgo policía porque mi egoísmo genera eso por eso creamos una autoridad pero si todos tenemos educación decía Walter Rousseau por eso que tiene otro libro que se llama El Emilio que trata sobre educación si todos tenemos educación y al final esta educación permite que yo respete porque conozco mis deberes y respete a a mis a las personas que coexisten conmigo ya no habrás necesario al estado al menos no un estado tan fuerte ¿por qué? porque ya no habrá necesarios leyes que castiguen ¿por qué? porque ya no necesitas castigo ya que las personas han llegado a un punto de coexistencia pacífica era profe pero eso es imposible ¿por qué es imposible? porque no hay una sociedad así sí se puede sí se puede ¿no? sí todos respetamos y eso es lo que proponían los ilustrados Rousseau la teoría del buen salvaje ¿no? el hombre nace bueno se corrompe y es cierto también el hombre no nace machista como te decía ni nace ni nace racista la enciclopedia el órgano difusor de la ilustración el que lo va a los que los van a editar son Diderot y de Alamber el encargado de difundir las ideas ilustradas el despotismo ilustrado es una es una una cosa muy interesante muy curiosa hubo reyes como los ves ahí y reinas obviamente que no estaban de acuerdo con la idea de igualdad ni con la idea de división de poderes pero lo que si estaban convencidos es que ellos como reyes tenían la obligación de educarse la obligación de ilustrarse y así ellos poder brindarle un mejor gobierno a su pueblo ellos lo tienen claro ellos tenían esa obligación y brindarle a su pueblo un mejor gobierno y así solo así su pueblo salió adelante pero sin la presencia de su pueblo por eso que decían todo para el pueblo pero sin el pueblo porque todo para mi pueblo pero sin la presencia de ellos porque no somos iguales o sea ellos mantenían la idea de desigualdad y mantenían la idea de concentración de poder pero usaban la ilustración para que ellos como reyes gobernaran eso es muy interesante esa parte y por último la economía que se lo ven ustedes en economía tenemos la fisiocracia que en Francia se desarrolla donde para ellos la riqueza es la tierra en Inglaterra tenemos a Adam Smith que él decía que es el trabajo que luego esto va a influir fuertemente en Marx Karl Marx porque si te das cuenta Karl Marx también es influenciado por los ilustrados es obvio Karl Marx no descubre la pólvora esa idea de que no debería haber estado ¿de dónde crees que lo sacó? de Rousseau la idea de que el trabajo de los obreros debe ser mejor remunerado ¿de dónde crees que lo sacó? de Adam Smith Adam Smith dijo el trabajo genera riqueza y Marx que dijo ¿y quién trabaja? el obrero entonces ¿quién genera riqueza? el obrero ¿y por qué vive pobre? entiendo o sea Marx no inventa la pólvora ellos están trayendo algo pero no lo toco porque eso vamos a verlo en su momento a ver algunos comentarios que ustedes hayan colocado o preguntas que quieran hacer sí esa es la idea de la sociedad el hombre nace bueno la sociedad lo corrompe ¿no? la enciclopedia en realidad lo edita Katia y Diderot y Dalas la enciclopedia es un conjunto de artículos de varios ilustrados entre ellos Rousseau Montesquieu Diderot pero no es un texto así es un como subimos nombre son varios tomos de artículos ¿no? sí Katia el proletariado son los trabajadores son los trabajadores de las fábricas voy a ponerte las preguntas de esta semana permíteme que deje compartir ya la enciclopedia de la enciclopedia a ver, te doy las claves voy a volver a compartir aquí ahí tienes de la pregunta número uno me habla el despotismo ilustrado y me dice qué relación o cuál era su propuesta acerca de la religión y bueno, ellos en este caso ellos lo que hacen es permitir la existencia y desarrollo de otras religiones, eso es lo que hacen ellos o sea, ellos permiten entonces de la pregunta número uno la clave la hace acá me hablan sobre Montesquieu y acerca de su visión sobre la concentración de poderes entonces en el texto anterior Montesquieu que está hablando, la necesidad de separar poderes, para que estos poderes se vigilen entre ellos esto es todo un párrafo que como dice ahí sacado de la aclaración de los derechos del hombre ciudadano, en realidad de la constitución estadounidense en realidad todo ese párrafo no tiene que ver con la pregunta más que la pregunta en sí que es esto, el texto es un fragmento de sus ideas, está relacionado o sea, a qué se relacionan las ideas de las trece colonias a la ilustración sea la alternativa que contenga un elemento característico del despotismo ilustrado, a los ilustrados decían que las ideas de la ilustración solo eran para ellos los nacidos para mandar, no para los demás entonces no tienen que ser difundidas Montesquieu escribe cartas persas profe, cartas inglesas, no, esa es de voltear, y ruso el emilio que es un libro sobre educación donde dice que la letra no entra con sangre tú puedes hacer que alguien te obedezca pero sin necesidad de maltratarlo cuna de la ilustración Inglaterra una consecuencia de la ilustración a la revolución francesa que la veremos la próxima semana la ilustración se opone a en Francia el antiguo régimen esa idea de evitar que el pueblo acceda al poder los ilustrados combatieron la justicia ambiental en Francia y el reino donde hubo despotismo ilustrado a ese es Prusia ahí tiene esa no sé por qué siempre sale así es Prusia, chicos o sea, solamente la hace es Federico Legrante a ver, ¿quién más han comentado por acá? nada, de los cambios que puede hacer en Wikipedia sí, pero hay veces que no lo cambian no lo cambian lo dejan ahí A de la 3 no te preocupes si te lo voy a colocar de la 5 es la A y de la 3 es la D de la 2 de la 2 la C de la 3 la D no hay problema alguna pregunta alguna duda algún comentario algunos me entendieron otros me entendieron que han terminado odiándome me hubiera gustado en serio una de las una de las una de las cosas que me hubiera gustado mucho es ser psicólogo pero me di cuenta que no no iba a ser psicólogo o sea sé que a la idea de ustedes hay muchas cosas que hay cosas que les gusta y no saben a qué dedicarse como carrera y eso es lo más complicado ¿no? diferenciar entre lo que te gusta y lo que te apasiona ¿saben? y yo me hubiera gustado psicología pero mi problema es que yo utilizaría la psicología he leído algunas cosas tengo muy muchos amigos de psicólogos y he conversado con ellos y aprendo mucho de ellos pero yo lo utilizaría de una manera egoísta o sea lo he utilizado más para conocer a las personas y evitar qué ¿me entiendes? no conocer y ayudar te digo ah no este pato es así sabes que me alejo ah está flacado por acá me alejo ¿no? y cuando he tenido pues enfrentamientos con otras personas ¿no? es agarrar y en base a eso destruirlos ¿no? pero no es el ladrado de tratar de ayudar entonces me di cuenta que no era no iba a ser un buen psicólogo ¿no? no iba a ser un buen psicólogo y claro me gustaba la historia entonces me gusta la psicología me gusta la literatura pero me apasiona la historia ¿no? claro uno va clomeando no no digo que a ustedes digo que a veces les les influye mucho en la carrera que le van a hacer a ustedes ¿no? otra característica y ahí el despotismo ilustrado a este poder centralizador impulso de las letras y la ciencia pero para un sector nada más no hablan de la universalidad del conocimiento para nada para nada no hablan de eso no aceptan que el conocimiento tiene que ser universal o sea para todos los ilustrados también habían algunos que eran muy machistas emmanuel Kant decía que la ilustración era la mayoría de edad del ser humano donde el ser humano caminaba solo sin la tutela de la iglesia que era como un padre opresor que durante la edad media no decía qué pensar y qué no pensar pero decía que ese conocimiento todos son capaces de encontrarlo y de conocerlo menos la mujer y al final esas ilustradas como María Teresa y Catalina la grande lo demostraron Michael me dice el empirismo en qué se relaciona ilustración esa es la pregunta creo de la práctica creo que sí ya van a terminar y ustedes no salen un cicuarto nomás la diápola es pasada bien me hice acordar la cienita y la subí ahora la voy a subir también la revolución rusa y cubana han venido poco en los últimos y faltando 10 minutos por eso estoy no estoy compartiendo ya PPTS he hecho las claves y estoy conversando con ustedes porque estoy con la y la práctica de ustedes ya pueden entrar a la práctica ya así que ya saben chicos a leer a investigar a razonar y si algo no sabe mejor no opine ¿no? mejor no opine no discutan porque al final quedamos mal hablando de algo que no sabemos solamente por hay gente hay gente que solamente habla de cosas que no sabe solo por tener que hablar en realidad lo que hablan de Kirchner no es otra cosa pues que todo es una variante del peronismo y es un peronismo que se trata de modificar de muchas formas Argentina brinca de izquierda a derecha a cada elección ¿no? José me tenía una pregunta acerca del Kirchner del Kirchnerismo ¿no? que lo está siguiendo ahora el presidente a través de la de la vicepresidenta Cristina que era la esposa de Kirchner ¿no? Argentina tiene una 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 ¿cómo se llama? una una inflación muy grande muy grande brinca de un modelo a otro muy fácil lo que pasa es que ellos no quieren tomar la medida bien chévere Michael no quieren tomar la medida que tomó Perú un paquetazo no quieren ellos eso no quieren exacto ellos no quieren eso Perú lo obligaron a tomar un paquetazo ¿no? y por eso que Perú económicamente ha salido y no tenemos la inflación que tiene Argentina los argentinos no quieren el paquetazo lo que pasa Michael es que si lo digo es la clave de una de las preguntas ¿no? y algunos están sacando algunos están equivocándose y si lo digo los demás van a tener 18 sobre 18 ¿no? al final cuando esté terminando lo voy a decir claro la teoría de buen salvaje Juan es una teoría propuesta por Rousseau en su obra El contrato social donde Rousseau dice que el humano como humano es bueno pero al momento que nos volvemos sociedad comienzan a aparecer ciertos sentimientos negativos que hace que sea más complicada la vida como los egoísmos ¿no? no sé el meterse en una cola porque yo no quiero hacer cola mi tiempo es más preciado que el de todos los demás que están en la cola así que me meto ¿no? entonces el buen salvaje dice eso que el humano necesita llegar a un momento tener un estado que lo gobierne ¿no? es la teoría el hombre nace bueno listo Valeria bueno chicos espero que hayan entendido la clase que es lo más importante y que si la han entendido también les haya gustado ¿no? cuídense bastante no a ustedes a ustedes al contrario a ustedes por participar que hacen que cada vez que ustedes participan hacen que esto se retroalimente ¿no? ustedes aprendan siempre esto si ven que profesor ustedes lo sienten la clase muy pesada participen entonces eso hace que nosotros los profesores nos retroalimentemos ustedes hacen me preguntas interesantes y yo les comienzo a responder a responder a responder y salen cosas que no tenía pensado hacer en clase y hacen que la clase se enriquezca más ¿no? de nada de nada Michael chau ya dirá listo Joshua nos vemos Andrés cuídense bastante nos vemos ya la próxima semana hoy cuelgo sí o sí les prometo la vez pasada me olvidé y recién me tuvieron que hacer acordarla señorita cuídense ¿ya? ahora sí puedo decir el empirismo el empirismo está relacionado a la ilustración igual que el racionalismo son antecedentes ¿ya? cuídense chau muchachos hasta la próxima semana chau no? no? Gracias por ver el video.